Tras 14 años de carrera, la ex-académica Nadia lanza su nueva producción discográfica titulada Bésame Mucho. Desde el primer sencillo de mi noveno disco, ya gracias a Dios, estoy muy emocionada porque es un tema que ha sido una gran aportación de México para todo el mundo, Consuelito Velázquez con una canción tan hermosa que escribió oficialmente a los 16 años y que tenía esa sensibilidad artística y esa sensibilidad musical que solamente ella podía tener. Y creo que ese es el objetivo del disco también, rescatar estas joyas musicales que tenemos en México y redescubrirlas. Bésame Mucho es la canción más conocida a nivel mundial gracias a que la han interpretado excelentes cantantes. Nadia, no teme a las críticas sobre su interpretación. Con Consuelito Velázquez. Era totalmente un reto hacer una versión diferente de Bésame Mucho al ser de los temas más traducidos que han surgido de la música mexicana y en español en más de 40 idiomas. Entonces imagínate el montón de ritmos y de versiones que hay. Sin embargo, tuve el gran honor de compartir la música con mis amigos, además queridos amigos Rodrigo Cuevas y Chacho Gaitán, que son unos maestazos en lo que hacen. En algún momento se dijo que deseaba hacer un dueto con Yuridia. Este no, no, pero estaría padre, estaría padre, sí. Bueno, la verdad es que con Yuridia he tenido un trato muy poquito, casi no he tratado con ella, salvo cuando estuvimos juntas en algún desafío. Pero en realidad no, nunca, en realidad nunca fuimos como amiguísimas, ¿no? Y en realidad nunca he tenido mucho trato con ella. Entonces, bueno, no te sabría decir, pero yo le deseo siempre todo lo mejor y tiene una admiradora, tiene un color de voz muy lindo. Por lo que ella se prepara para realizar más retos en la farándula. No solamente en la música, sino también en la locución y estoy aprendiendo también un poco de conducción. Entonces, la verdad es algo que estoy descubriendo y es algo que también Dios me está dando la oportunidad de hacer y, pues, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no? Entonces. ¿Novela también? No, 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 conducción. ¿Novaría? Novela, no sé. Novela, no sé. Los cantantes hacen novela actual y lo encantan. Claro, y me encanta el teatro musical, por ejemplo. Entonces, a lo mejor teatro musical, sí, novela, no sé, porque... ¿Me ha llegado una invitación? No, tampoco me ha llegado una invitación. Pero, mira, novela es otro rollo. Es otro rollo. Necesitas de muchísimas tablas para sacar la emoción en 5.4 y la velocidad que se graba una novela y todo. Tengo todo mi respeto para los actores y es algo que no soy, ¿no? También hay que ser muy sincero. Con imágenes de Giovanni Berrios para La Cuchara, Chabel y Huerta.